Como es costumbre en las películas de Marvel, hay un montonel de guiños a los cómics que sirvieron como inspiración para su historia, y aunque probablemente hayas entendido varias de estas referencias, Yo sí, sí entendí la referencia. es muy seguro que habrá algunas que no encuentres a pesar de ver la película una y otra vez. Pero no te preocupes, pues en este video intentaremos encontrar todas las referencias a los cómics en Avengers Endgame. Así que es hora de prepararse una botanita, desempolvar nuestros cómics y empezar con este video. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfrely! El Jardín, o mejor conocido como el plan de jubilación por el único Avenger mata bebés, se basa de lo sucedido al final del cómic The Infinity Gauntlet número 6. En este Thanos está viviendo en un planeta sin nombre como un granjero, ya ha dejado de buscar poder y solo quiere vivir una vida introspectiva y disfrutar de una buena sopa. Ok, es último no he sacado de los cómics, pero pobre Thanos, no lo dejaron comer su caldito. Por otro lado, el nombre El Jardín puede ser una referencia a Thanos Quest número 1, donde el titán le roba la gema del tiempo al jardinero que había usado los poderes de esta gema para crear un hermoso jardín. La armadura de Thanos, usada como espantapájaros, es probablemente una de las referencias más directas de los cómics, específicamente The Infinity Gauntlet número 6. Esta no es una referencia bien bien directa a los cómics, pero sí está relacionado a estos. Después de los 5 años, durante la charla grupal que tiene Steve con varios sobrevivientes del chasquido, uno de ellos es Jim Starlin, el creador de Thanos. Y ya que estamos por acá, también hace cameo Joe Rousseau, uno de los hermanos Rousseau, los directores de esta película. El nuevo peinado de Capitán a Marvel y la pañoleta en su cintura es una clara referencia al aspecto que tiene actualmente en los cómics. Además, los colores de su traje azul arriba y rojo por debajo son un guiño al traje de Marvel, el Capitán Marvel original de los cómics. No, tú no, el otro Capitán Marvel. La pequeña y adorable hija de Tony y Pepper que había sido anticipada en Infinity War No tiene una contraparte en los cómics, sin embargo, su nombre Morgan sí hace referencia a un miembro de la familia Stark. En los cómics, Morgan Stark es el primo de Tony y un villano que continuamente intenta apoderarse de Industrias Stark. A lo largo de la historia ha habido diferentes versiones de Hulk y Endgame decidió adaptar en su película la personalidad que combina la fuerza de Hulk y la inteligencia de Bruce en un solo individuo, Profesor Hulk. En los cómics, Profesor Hulk apareció por primera vez en The Incredible Hulk número 377. En aquel momento, Bruce tenía tres personalidades que estaban luchando por tomar control de su cuerpo. Hulk salvaje, que es el Hulk verde que todos conocemos, Hulk gris, que es una versión con algo de inteligencia pero moralmente ambigua, y Bruce Banner, algo así como Split pero con 21 personalidades menos. Doug Samson, un amigo de Bruce, intentó curarlo mezclando las tres personalidades en un solo ser originalmente conocido como Mersh Hulk, pero que después sería renombrado a Profesor Hulk. Más adelante se revelaría que Profesor Hulk no es una mezcla de las tres personalidades, y más bien es una cuarta personalidad de Bruce. Aunque en ninguna parte de los cómics Profesor Hulk hacía adaptar, y pensar que hace unos años Hulk hacía esto. A esto le llamo desarrollo de personaje. En los cómics solamente existe una mención de New Asgard, el nombre que recibió el pueblo de los asgardianos alojados en la Tierra después de los eventos de Thor Ragnarok en las películas. En Thor Vol. 2 Número 68 se mostró una realidad alterna donde los asgardianos conquistan la Tierra. Asgard se encontraba flotando encima de Nueva York, y ambas ciudades fueron destruidas. Nueva Asgard fue la ciudad construida sobre las ruinas de Asgard y Nueva York, incorporando elementos de ambas ciudades. Durante la mayor parte de la película, Rocket Raccoon está usando su traje clásico de los cómics. Brevemente pudimos ver a Clint Barton como el despiadado y vengativo Ronin, una identidad que también adopta en los cómics de New Avengers. Después de revivir, sí, Clint murió y resucitó por razones que no son necesarias de explicar en este video. Él decide tomar el manto de Ronin para mantener su regreso al mundo de los vivos como un secreto, intercambiando su arco y flechas por una espada, aunque eventualmente termina retomando su identidad como Hawkeye. Definitivamente, uno de los momentos que dieron mucho de qué hablar fue cuando Capitán América dice Hail Hydra, no importa si no estás al tanto con los cómics, seguramente entenderás la referencia al Captain America Steve Rogers número uno, pues se volvió un memazo en su momento. Este panel estaba plantando las semillas para lo que culminaría en el megaevento Secret Empire, pero ¿por qué Capitán América dijo eso en los cómics? Pues resulta que Red Skull tomó ventaja del cubo cósmico para crear una línea de tiempo alternativa en donde Steve Rogers fue adoctrinado en Hydra cuando era niño. En otras palabras, ese no es el Steve Rogers que conocemos, más bien es otra versión que fue criada por las creencias de Hydra. En el laboratorio de Hank P, brevemente se puede ver un casco que es idéntico al casco original de Ant-Man en los cómics. Cuando Thanos lanza su ataque hacia el cuartel de los Vengadores, Hull se hace una montaña de escombros para salvar a sus compañeros. Los Marvelitas inmediatamente habrán reconocido esta escena del cómic Marvel Super Heroes Secret Wars número 4, donde Molecule Man arroja una montaña a nuestros héroes. Sí, literal, le tira una montaña encima y Hulk la carga salvando a sus compañeros. Seguramente todos los que han leído los cómics habrán enloquecido cuando Nebula se hizo con el guantalete en la película, pues todo parecía indicar que se repetiría un momento clásico de Infinity Gauntlet donde Nebula le roba el guantalete a Thanos y obliga a que los héroes se editan unas fuerzas para detenerla de destruir el universo. Esta calavera significa peligro, ¿no vieron bien? ¡P-E-L-I-G-R-O! Probablemente uno de los momentos más épicos de la película y cuando tú, junto con toda la gente de la sala del cine, gritaron de asombro y emoción fue cuando Capitán América levanta el Mjolnir, un momento que fue sutilmente anticipado en la escena de la era de Ultron donde los demás Vengadores intentan levantar el martillo de Thor. Pero ver al Capitán levantando el martillo no es una idea ajena a los fans, pues tanto en cómics como en las caricaturas, el Cap ya lo había levantado. Particularmente, Steve usó el Mjolnir por primera vez en The Mighty Thor número 380. En aquel momento, Steve se hacía llamar The Captain, por eso su traje negro, y levantar el martillo fue una forma por parte de Marvel para demostrar que Steve Rogers seguía siendo el mismo chico bueno de siempre. Y no sería hasta Fear Itself número 7 donde el Capitán volvería a usar el Mjolnir para derrotar junto a los Vengadores el ejército de Serpent. Pero usar el martillo de Thor no sería suficiente para que Steve derrote a Thanos. El momento en que el Titán rompe el escudo del Capitán está calcado de los cómics, específicamente de Infinity Gauntlet número 4. Otro de los muchos increíbles momentos de la película fue cuando Doctor Strange transporta a todos para comenzar la batalla final contra Thanos. Este momentazo hace referencia al cómic Infinity Gauntlet número 3, en donde Strange también teletransporta a todos directo hacia el Titán. Y ya que estamos por aquí, ¿alguien se dio cuenta que aparece Howard the Duck? Y antes de que empiece una batalla de proporciones épicas, por fin, por fin escuchamos a Capitán América decir Vengadores Unidos, el clásico grito de guerra del líder de los Vengadores que fue interrumpido en la era de Ultron. Una de las sorpresas de esta película fue ver a Pepper usar su propia armadura de Iron Man y pelear junto a Tony, en una escena que además de ser épica, también es bastante romántica. En los cómics, Pepper también ha llegado a usar su propia armadura y es conocida como Rescue. Su primera aparición fue en Invincible Iron Man volumen 2 número 10. Tony la creó en secreto para dársela a Pepper en algún momento, pero ella encontró el traje escondido en Industrias Stark. Un pequeño pero divertido momento fue cuando Capitán América usa el martillo de Thor para que Spidey se cuelgue de este y logra escapar del ejército de Thanos. Este es un pequeño guiño al cómic Marvel Team Up número 70, donde Spidey también se cuelga del martillo para intentar desviar su trayectoria resultando en un momento muy divertido. Cuando Capitana Marvel llega a la Tierra y varias chicas se acercan a ayudarla, es inevitable pensar que se trata de un guiño al equipo de Vengadoras A-Force. En los cómics, este es un equipo que se formó en un universo alterno durante el mega evento Secret Wars, pero después se haría traído a la continuidad principal de Marvel, aunque desde hace unos años el equipo dejó de existir debido al poco éxito que tuvo por parte del público. Iron Man usando el guantelete fue una de las grandes sorpresas de esta película. La frase, yo soy Iron Man, sirvió para iniciar y cerrar, heroica pero trágicamente, la saga del infinito de Marvel. En los cómics, Iron Man solamente ha usado las gemas en una ocasión. En Avengers Vol. 4, número 12, usa el guantelete para encerrar al villano de Hood y para destruir las gemas, aunque después se revela que mintió sobre esto último, y en lugar se lo da a varios héroes para que escondan las gemas en lugares seguros. El momento donde emociones como tristeza, preocupación y felicidad invadieron la sala de cine, fue cuando Tony usa el guantelete para derrotar a Thanos y su ejército, y al mismo tiempo dar fin a su vida. Como ya sabrán, en los cómics, la muerte funciona de una manera muy diferente al mundo real, y Iron Man no está exento de esto. Tony Stark ha tenido muchísimas muertes, y lo digo entre comillas porque realmente no han sido muertes. ¿Cómo olvidar el final de Armor Wars? Donde creó una identidad falsa llamada Randall Pierce, hizo creer a todos que él había sido Iron Man, y después fingió la muerte de Randall para que Tony Stark se convirtiera en el nuevo Iron Man. O aquella vez en Iron Man número 284, donde Tony murió heredando el título de Iron Man y Stark Industries a su mejor amigo James Rowdy, pero en realidad fingió su muerte para entrar en un sueño criogénico, hasta que alguien pudiera curar sus problemas de salud y regresar de la muerte meses después. O en Most Wanted, cuando Tony borró su cerebro para que Norman Osborn no pudiera acceder a los archivos más valiosos que tenía en su mente, y después revivir con un respaldo que tenía de su cerebro. O en Civil War 2, donde Capitana Marvel golpea a Tony dejándolo en coma durante un tiempo. Sin embargo, hay una ocasión donde Tony sí murió realmente, y esa fue durante la historia de 1995, The Crossing. En esta, Tony está siendo manipulado por Immortus y se convierte en un villano que termina matando a varias personas, entre ellos a Yellow Jacket, uno de sus compañeros vengadores. Cuando se da cuenta de todo esto, decide sacrificar su vida para detener a Immortus. Después de esto, Tony es reemplazado por una versión adolescente de sí misma del pasado, hasta que sucede todo el asunto con Onslaught, donde los vengadores aparentemente mueren. Pero en realidad, Franklin, el hijo de Mr. Fantástico, crea un universo de bolsillo donde salva a los vengadores y de paso recrea al Tony adulto que murió. Eventualmente, estos héroes regresan al universo principal. Sí, esas eran épocas confusas en la historia de los cómics. Ya por el final de la película, se nos revela que Thor formará parte de los Guardianes de la Galaxia y a modo de broma se refiere a ellos como los Asgardianos de la Galaxia. Esto claramente es un guiño al equipo Asgardians of the Galaxy, un grupo relativamente nuevo en los cómics, aunque sus integrantes en las páginas son completamente diferentes a los que vemos al final de Endgame. Y por último, un momento que claramente fue inspirado de los cómics fue que Steve Rogers se hiciera viejo y le cediera su título a Sam Wilson. Sin embargo, en los cómics Steve no tuvo una increíble vida junto al amor de su vida. En realidad, durante Captain America Vol. 7 Número 22, Steve pelea contra Iron Nail, un supervillano que le arrebata el suero del supersoldado de su cuerpo, haciendo que envejezca rápidamente. Esto resultó en un viejito y cascarrabias de Steve Rogers que se convirtió en comandante de S.H.I.E.L.D. Después, en Capitán América Vol. 7 Número 25, Steve le pasa el manto a Sam Wilson, quien se convierte en el nuevo Capitán América. No sería hasta el 2017, en Sam Wilson Capitán América Número 21, donde dejaría el manto de Capitán América como protesta del injusto arresto y golpiza de Rage, uno de sus amigos y superhéroe. Estas han sido todas las referencias a los cómics que hemos encontrado en Avengers Endgame. ¿Hay alguna referencia que se nos olvidó mencionar? Si es así, entonces haznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó los invitamos a que se suscriban y se den una vuelta por nuestros demás videos. ¡Nos queremos tres mil! ¡Adiós! Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!